Y que a veces, a veces, cambete a alguien, pero nada más. Yo me he sacado el viral, cantaba más flujo que el chico. Yo creo que un juego solo para subir la historia después del partido. Buenas noches. Eh, no, la verdad, jugamos un partido bastante nefasto y... Mucho tiempo ese huevo. Jugamos un partido altamente nefasto y... ...y que nada, ya sabemos los resultados. Tenemos que jugar.